Gustavo Bolívar propuso dos nuevas ciudades de Colombia para que sean sede de los Juegos Panamericanos. El congresista del Pacto Histórico abrió el debate en redes y aseguró que así es más fácil financiar las justas deportivas. La cancelación de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla sigue siendo asunto de controversia en redes sociales. Dirigentes políticos famosos, deportistas y cientos de internautas no perdonan al gobierno por haber roto la cláusula del contrato con la Organización Deportiva Panamericana, que determinaba el modo y plazo de pago para la realización del evento deportivo. Mucho se ha dicho sobre el retiro de Barranquilla como ciudad sede de los Juegos Panamericanos. Sin embargo, nadie se había atrevido a proponer otras ciudades de Colombia para las justas como lo hizo el senador Gustavo Bolívar. El congresista del Pacto Histórico advirtió que lo van a criticar en redes ciudadanos por lo que va a decir y señaló que con su propuesta le van a quedar más fácil al gobierno pagar lo que a deuda. Me van a crucificar en Barranquilla por decir esto, pero Colombia debería ser los Panamericanos en Barranquilla como sede principal, Cartagena y Santa Marta como sedes auxiliares. Seguido dijo, se involucra en tres ciudades, tres departamentos y la nación. Más fácil financiarlos. Sobre la declaración del gobierno de que Pan Am Sport convocó a una asamblea extraordinaria en febrero de 2024 para decidir si regresa o no la sede de los Juegos Panamericanos a Barranquilla, Gustavo Bolívar anotó. Ojalá se confirme a Barranquilla como sede de los Panamericanos. El deporte colombiano lo necesita y echó un vainazo al anterior gobierno nacional y local de Barranquilla. Pero ojalá también los cuantiosos recursos que vale hacerlos sean manejados por personas honestas. Si esa junta está amarrada como la dejaron Duque en los chats, mejor dejemos así. Bolívar ya había defendido a Gustavo Petro por la ola y comentarios a raíz de la cancelación de las justas. De acuerdo con el congresista, la culpa es de los delegados del gobierno y autoridades locales. Un presidente tiene mil frentes por atender. Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega en sus ministros y directores. En el caso de los Panamericanos, la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El presidente ordenó hacer los juegos y está entusiasmado y comprometido con ellos, dijo NX. Lo anterior en respuesta al representante de la Cámara, Ahmed Schaaf, que aseguró que el presidente Petro debía impedir que se perdiera la sede para demostrar el amor hacia la capital del Atlántico. Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del gobierno nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro. Así no es. Pese a que mostró descontento por la cancelación de los Juegos Panamericanos, Schaaf aclaró a Bolívar su apoyo al gobierno. Mi lealtad con Gustavo Petro ha sido a prueba de todo. Hasta hay gente como tú del mismo pacto que han intentado desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre y sigo firme. Pero que te quede claro algo, siempre depende de la Barranquilla. Te guste o no, me da igual. Mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar. Cualquier otra cosa es inaceptable.